En ti Jesús, y lo que harás, ¿en quién? ¿en quién? ¿cuántos lo creen? No importa si los demás no lo creen, tú tienes que creerlo, tú tienes que abrazarlo, tú tienes que creer que Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su santo Espíritu. No se traen de hermano de tener una multitud, aunque si Dios nos la da, no nos enojamos. Pero, a veces Dios quiere que aprendamos a depender de Él y no de las multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, yo veo a Gedeón, ¿con cuántos se quedó? Con 300. Pero con 300 el Señor le dio la victoria y Dios les va a dar la victoria. Díganle que está a su lado, despierta, Dios te va a dar la victoria. Despierta, Dios te va a dar la victoria. Tienes que creerlo, tienes que creer lo que estamos cantando, porque a veces estamos cantando y estamos profetizando al mismo tiempo. Pero tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros, no lo que la gente diga de nosotros. Porque la gente puede decir muchas cosas, la gente puede decir, están en derrota, pero Cristo Jesús dice, ustedes son más que vencidos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada los podrá separar de mi amor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y estamos con la expectativa de que venga un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren un derramamiento del Espíritu Santo? ¿O se creen que ya está lleno? Para que podamos decir como el salmista, mi copa está rebosando. Dijo Juan el Bautista, yo los bautizo en agua para perdón y arrepentimiento de pecados, pero viene uno tras de mí que es más poderoso que yo. Y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya se bautizaron en agua? Y quien no haya agua, ¿cuántos dicen amén? Y cuando fueron bautizados en agua, ¿cómo los bautizaron? ¿Les dieron una salpicadita de agua? ¿O cómo los bautizaron? ¿Cuántos quieren un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que provocar que pase en estos tres días? Sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Así que no se preocupe si hay señal o no hay señal, está la señal divina. Estamos conectados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer cosas poderosas. No importa si somos 30, si somos 40, si somos 100. Lo importante es que haya corazones dispuestos. Lo importante es que haya gente que le crea a Dios. Yo creo en ti, yo creo en lo que tú vas a hacer en mí. Yo creo que esta actividad no va a ser el malo. Yo creo que Dios va a hacer cosas poderosas. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermano, tenemos expectativas equivocadas. Como decir, no estuvo bueno el culto porque éramos bien poquitos. Pero ¿a quién le debemos hacer culto? A Dios. A Dios. Y la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amén, aleluya. Y dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Para alabarle, para glorificarle, para bendecir su nombre. Me llamó la atención el texto que leía el Pastor Félix. En Isaías 44. Y le damos gracias a Dios por la vida del Pastor Félix. Amén. Que nos abrió la puerta de este ministerio para poder compartir en este campamento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y gracias a Dios por cada uno de los que ya están aquí. Que Dios bendiga a cada uno de los pastores que están aquí. Porque hay varios pastores que están representando alguna congregación. Amén. Que Dios los bendiga. Dice Isaías 44. Vayan todos a Isaías 44. Ahora pues. Oye. ¿Qué tengo que anhelar? Pero no las críticas constructivas. Pero no las murmuraciones de la gente, sino la voz del Espíritu Santo. Amén. Empieza a dar una lista de todo lo que iba a haber en los últimos tiempos. Y nosotros en estos últimos tiempos tenemos que aprender a oír. La voz. ¿De quién? ¿Quién crees que puso en el corazón del Pastor hacer esta actividad? Pero hay gente que no escucha la voz del Espíritu Santo. Pero oye, el Espíritu Santo te dice, yo quiero que tú aprendas a escuchar mi voz. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tenemos, hermano, que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío. Antes de ser pastores, antes de ser apóstoles, antes de ser profetas, antes de ser maestros, somos siervos. Antes de ser directores de alabanza, antes de ser bateristas, antes de ser cualquier cosa, somos siervos. Jesucristo, hermano, se despojó de su divinidad, se despojó de su deidad, y se puso un manto. Un manto de siervo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitó tener un encuentro con el Espíritu Santo en el río Jordán, cuando fue bautizado, se abrieron los cielos, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia de él. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y entonces Jesús fue empoderado con el Espíritu Santo, y hoy en día es lo que necesitamos. Necesitamos el poder, necesitamos la unción, necesitamos el gobierno del Espíritu Santo en las profetas. Y después de que Jesús fue ungido, empezó a hacer milagros, empezó a hacer sanidades, empezó a hacer prodigios. Y vemos un ministerio de tres años y medio, muy corto, pero con mucho poder y con mucha unción y con mucha autoridad. Y yo quiero que venga la autoridad del Espíritu Santo a este ministerio. Yo quiero que cada uno de ustedes reciban la porción del Espíritu Santo, y que en estos días busquemos la presencia de Dios como nunca antes. Dice la Biblia como el cielo brama, por las corrientes de las aguas. Con esa misma desesperación, hermano, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que tener hambre de su presencia. Tenemos que tener hambre, tenemos que anhelar los mejores dones. Tenemos que anhelar, hermano, hacer un ministerio de éxito. Y no puede haber éxito si no hay Espíritu Santo. Y no puede haber Espíritu Santo si no hay comunión. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y dice siervo. La palabra siervo, hermano, quiere decir servir hasta esclavizar. Antes éramos esclavos del diablo. Ahora somos esclavos de Cristo. Y ahora somos esclavos por amor. Y quiere que le diga una cosa. Servimos a un Dios vivo y servimos a un Dios poderoso. Servimos a un Dios, hermano, que nos puede dar la autoridad, que nos quiere dar la autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son siervos de Dios? Ahora no me diga usted que es siervo, sino sirve. Porque el siervo sirve. Y todos podemos servir en algo. Entonces, a la vez a la van los baños. No, a mí pónganme a predicar. A la vez a la van los baños. Tenemos que hacer algo por la obra de Dios. Tenemos que testificarle a alguien que Cristo vive. Tenemos que hacer algo en favor de la obra de Dios. Porque los tiempos son malos. Y dice el apóstol Pedro, aprovechando bien el tiempo. ¿Usted cree que Jesús aprovechaba bien su tiempo? Demasiado bien. ¿Sabe por qué? Jesús tuvo un ministerio de inéxito. Porque pasaba horas con su Padre y minutos con los hombres. Y ahora nosotros estamos horas con los hombres y minutos con el Padre. Y así no puede descender el poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscar más la presencia de Dios. Necesitamos, hermano, tener más encuentros con el Espíritu Santo. Lo mejor de todo es que no nos van a costar 900 pesos. Van a ser gratis cuando dispongamos nuestro corazón. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío y tú, Ismael, a quien yo díganle a su hermano ¿ya escuchaste? No esté pensando en qué vamos a cenar o si no vamos a cenar o si vamos a ayunar. Tiene que estar pensando en lo que estoy diciendo. Porque cuando estamos exponiendo la palabra de Dios vienen muchas distracciones. Y usted está pensando en todos menos de lo que quiere que está pensando. Por eso nos apartamos hasta acá. Y nos quitaron el teléfono, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? Que si íbamos a cenar. Dice la Biblia que Él nos escogió. Ni más ni menos, hermano. Muchos son los llamados. Pero pocos los escogieron. Y tú este día, hermano, fuiste escogido para recibir esta bendición. Muchos fueron llamados. Pero pocos atendieron a la voz del Espíritu Santo. Pocos decidieron negarse. Tal vez hasta faltaron a trabajar o hicieron algo. ¿Y quién me va a pagar mi vida? Estás depositando en la cuenta bancaria del cielo. Y un día ya te lo van a pagar. Porque Dios no se va a quedar con nada de lo que tú siempre es en la obra. De lo que tú sientes para los siervos de Dios. Jamás el Señor se va a quedar con nada. Él te va a pagar hasta el último peso. Y este tiempo que estás invirtiendo que es para tu propio beneficio. Hasta eso Dios te lo va a pagar. Y es por tu bien. Muchos son los llamados. Pocos los escogieron. Dice la Biblia, hermano, que Jesús después de que después de que resucitó se apareció más de 500 hermanos. pero solamente se derramó sobre 120. ¿Saben por qué? Porque esos 120 esperaron la promesa. ¡Y aleluya! Ah, van a hablar de los dones eso yo ya me lo sé. Ah, eso ya es tan básico. Eso ya es tan elemental. Pero no necesitamos solamente tener la teoría sino necesitamos tener el poder de Dios y que esa dinamita que hay dentro de nosotros detone y empiecen a ocurrir milagros extraordinarios. Que los paralíticos se empiecen a levantar. Que los ciegos recobren la vista. Que el cáncer se ha sanado. Que la diabetes se ha sanado. ¿Cuántos dicen? Pero necesitamos hermanos buscar su presencia y creernos lo que dice la Biblia. ¡Aleluya! Yo te escogí. ¡Aleluya! Hoy el Espíritu Santo te dice que yo te escogí. Yo te escogí. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es el que manda. ¡Aleluya! Aquí está mi tema. ¿Y el Señor sabe cuánto lo voy a hacer? Yo escogí. Y el Espíritu Santo dice dile a mi iglesia que yo la he escogido que no está desamparada que no está olvidada que no importa que muchos hayan menospreciado y digan no se va a levantar porque el Espíritu Santo te dice yo te voy a levantar con el poder de mi Espíritu Santo. ¡Aleluya! Muchos no creen. ¡Amén! No hay pastores que está bien difícil la situación. No importa que esté difícil el poderoso está del lado de nosotros. ¡Amén! Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¡Amén! Yo te escogí. Así dice ¿Quién? Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Dios. A través de su palabra. ¿Amén? ¡Amén! ¿Qué más dice? Hacedor tuyo. Tuyo. ¿Quién te hizo? ¿Para qué? ¿Para que fueras un cristiano? A veces en vez de decir el cristiano dicen alguien es cristiano. no. No, hermano. No, hermano. Dice la Biblia el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Amén! Y aunque estamos hermano en guerra estamos en lucha pero sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. ¡Amén! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en medio de nosotros. ¡Amén! 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 No sé si usted pueda percibir el ambiente está ahí y no llegan todos los que invitaron y nos va a tocar doble bendición. ¡Amén! ¡Amén! Así, hermano. Nos va a tocar triple bendición espiritual, hermano. Porque el Señor tiene un panjar preparado. ¡Amén! Sin importar si vienen o no vienen. ¡Amén! Muchos fueron llamados a la salvación en el tiempo de Noé. Imagina que esto se la habla de Noé donde caben todos tú también. ¡Gracias! un barco grande y solamente llegaron otros. Pero Noé hizo lo que tenía que hacer. ¡Amén! Si la gente no quiso entrar ese fue su problema. ¡Denle ofrenda de palmas al rey conmigo! Solamente, hermano, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado. Lo que los demás hagan, hermano, es esa responsabilidad de ellos. Entonces dice la Biblia hacedor tuyo el que te formó desde el tiempo el cual te ayudará. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a dar recursos para poder expandir el reino de Dios? ¿Quién nos va a confiar? Dios. Por eso el salmista dijo al salen los ojos a los hombres ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro? ¿Quién es del alto? ¡Viene de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! que tenía que estar aquí, pero no tenía para estar aquí y yo le dije Señor, tú sabes cómo tú sabes que yo tengo que estar ahí y le dije a mi esposa yo voy a estar ahí, pero no sé cómo pero sé que voy a estar ahí y el día mismo le recibí una llamada de alguien que me dijo pastor, ya le deposité dos mil pesos a su pueblo es una oferta de palmas de Rey 20 porque hizo un nombre de fe yo entiendo lo que dice la palabra yo soy tu ayudador yo soy el que te va a dar los recursos yo soy el que te va a dar a la gente idónea diga conmigo Espíritu Santo manda ayudas idóneas para este ministerio y que lo haga no nosotros porque si Dios los trae se van a quedar si tú los traes se van a ir dice la Biblia que el Señor añadía cada día a los que había de ser salvos porque había una visitación poderosa del Espíritu Santo y yo anhelo que en tu congregación y en todas las congregaciones haya un derramamiento del Espíritu Santo tan poderoso que la gente quiere entrar y que cuando entre experimente el poder de Dios en su vida hace unos días pasaba un pueblo por la iglesia iba a comprar su droga y de repente algo le dijo que se metiera a la iglesia se metió y cuando terminó el servicio me dijo pastor no le por qué porque tengo problemas de drogadicción y oramos por él y gracias a Dios dice que desde que oramos por él se le fue la ansiedad de drogarse y el miedo cumplió un mes de no drogarse y él me decía a lo mejor para ustedes no es nada pero para mí es mucho porque no pasaba el día que yo no me drogara no pasaba no pasaba un día que yo no probara droga y ahora esa sensación se ha ido gracias al poder del Espíritu Santo porque el poder de Dios hermano no solamente son letras es poder ¿cuántos quieren ver el poder de Dios en sus vidas? ¿cuántos quieren que la presencia de Dios sea tanta que resplandezca tu rostro? y que no digan yo soy el ungido del Jehová sino que digan ay yo el ungido del Jehová porque dice la Biblia hermano que te alabe la boca de la extraña y no tu propiedad dice la Biblia en Joel 2.28 que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne sobre siervos y sobre siervas o sea que hay para siervos y para siervas ¿cuántos siervos del Señor hay aquí? ¿cuántos siervos del Señor hay aquí? a ver como no todos hicieron amén es que como les dije que si no estaba sirviendo pues no era siervo dice la Biblia no temas ¿qué te dice el Espíritu Santo? no temas no llegan y no hay gente no temas porque el temor nos paga porque el temor hermano nos hace cautivos y entonces ya no queremos emprender nada porque a nuestro punto de vista no fue un éxito pero delante de Dios si porque se hizo lo que se tenía que hacer no temes es como cuando el cristiano llega llega Cristo y de repente no yo les voy a compartir a todos de Cristo y de repente le rompen el follete y se lo vayan a la cara y ya no vuelve a compartir porque ya tiene miedo de que le hagan la cosa pero el Dios te dice te da la oportunidad de compartir y dices ahora si voy a platicar y me voy a tardar y de repente escribes el montón y te tardas 5 minutos ya no voy a platicar creo que eso no es lo mío no temas deja que el Señor haga su perfecta ahora y se necesita hermano al Espíritu Santo que es lo primero que necesitamos el Espíritu Santo amén siervo mío Jacob y tú Jesús a quien yo escogí cuántos veces el Señor menciona la palabra escogí y siervo para que no te quede la menor duda y será que Dios te escogió Dios te escogió solo una la creyó los demás ¿qué dice el 3? eso humanamente es imposible pero espiritualmente se puede yo derramaré agua sobre a veces así se siente nuestro corazón y necesitamos que venga el Espíritu Santo y se derrame sobre nosotros necesitamos la frescura del Espíritu Santo necesitamos decirle Espíritu Santo ayúdame porque ya no puedo necesito que me sustentes en medio del desierto en medio de la prueba porque todos le han abandonado todos me dieron la espalda pero hay alguien que jamás te va a dar la espalda se llama Espíritu Santo Él siempre va a estar a tu lado Él siempre te va a levantar Él siempre te va a fortalecer Él siempre te va a levantar Él siempre te va a dar dirección amén gloria a Dios pero tienes que recurrir a Él cuando tú vienes a Él Él no te echa afuera Él te ayuda ¿cuántos dicen? amén porque yo derramaré aguas sobre secuedad y ríos sobre la tierra ánida mi Espíritu derramaré ¿sobre quién? generado no solamente sobre ti lo que estamos provocando es que el río del Espíritu Santo se derrame sobre nuestras generaciones y lo que nosotros no podamos alcanzar lo van a alcanzar nuestras generaciones porque hay una herencia poderosa en el Espíritu Santo así como se hereda la maldición sobre la tercera y cuarta generación de los que le aburrecen así también se hereda la bendición y lo que estamos haciendo hermano es heredar bendición que nuestras generaciones sean unas generaciones poderosas ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer? aunque creamos que todo está gris aunque creamos que todo está de cabeza aunque todo esté en nuestra contra el Espíritu Santo puede cambiar todas las cosas ¿cuántos dicen amén? amén mi bendición sobre tus recuerdos el Señor quiere vertir su bendición sobre su iglesia el Señor quiere traer una palabra fresca sobre tu vida pero necesitas creer que necesitas más porque cuando alguien cree que ya llegó a la cúspide y que ya no hay más que aprender ya se equivocó porque siempre podemos aprender amén cuando alguien dice no yo me acuerdo que antes hacía esto antes hacía lo otro vivimos de glorias pasadas pero Dios quiere hacer cosas nuevas porque el Espíritu Santo hace cosas nuevas pero para que pueda venir lo nuevo a veces tenemos que romper el hombre Dios no quiere poner un remiento Dios quiere hacer algo nuevo Dios quiere hacer algo poderoso pero necesitamos permitir que el Señor rompa el odre y a veces no va a doler porque a veces vemos muy bien nuestro odre y decimos que bonito está que bonito yo tengo y de repente viene el Espíritu Santo y lo quiere ¿por qué? porque no estaba bien y lo voy a volver a hacer ¿cuántos han cantado que abran siempre que haya quebrantamientos va a doler pero va a servir ¿cuántos dicen amén? necesitamos renovarnos como el águila el águila o se renueva o se muere todo lo que no se renueva se muere diga conmigo yo quiero renovar diga conmigo Espíritu Santo que cuando yo le da tu palabra venga un rema nuevo venga una revelación diferente porque el Señor es lo que quiere hacer en este tiempo quiere que su iglesia se renueve quiere que su iglesia vuelva a la secta antigua hoy mucha iglesia se ha extraviado ha perdido el propósito ha perdido el rumbo de lo que realmente Dios le ha puesto pero nosotros tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo dice que debemos hacer y entonces hermano vamos a hacer lo que el Espíritu Santo dice y no lo que el hombre dice aquí le tenemos que dar la gloria y la honra a Cristo Jesús al Espíritu Santo versículo 4 ¿qué dice? cinco ¿de quién es? ¿yosho? ¿quién te va a sustentar? Jehová ¿quién te va a ayudar? ¿quién te va a levantar? ¿quién te va a levantar? ahí en el capítulo 43 en el versículo 1 ¿y está ahí? ¿qué dice? ahora sí dice Jehová creador tuyo oh Jacob y con honor tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse por nombre yo te redimí yo te redimí y te puse no y tu nombre no es derrotado y tu nombre no es olvidado y tu nombre no es avergonzado tu nombre es hijo de Dios aleluya el Señor no te llama amigo sino te llama hijo y si eres hijo tienes una herencia y si tu padre tuvo autoridad tú vas a tener la autoridad y si tu padre oraba y sanaba a los enfermos tú puedes sanar a los enfermos también porque el Espíritu Santo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos el Espíritu Santo no ha cambiado el poder no ha cambiado tenemos que anhelarlo amén si gloria a Dios no te más amén otra vez menciona no te más miro el Espíritu Santo ¿cómo cuida lo cuida usted? ¿lo pone en un lugar especial? pida conmigo el Espíritu Santo el Espíritu Santo me va a poner en un lugar especial me va a levantar aún sobre otros están en la frente de palmas al rey bendito yo creo que el Espíritu Santo hermano te va a poner en un lugar especial porque eres de su propiedad amén gloria a Dios porque esta iglesia hermano ha pasado por circunstancias muy difíciles pero está bien pero el enemigo no ha logrado destruirla amén aquí estamos y aquí estaremos hasta que suene la trompeta y seamos arrebatados y lleguemos a la muerte hasta el cordero y se oiga una voz que diga buen cielo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho que podré entre en el mar de tu Señor los 70 volvían gozosos porque los espíritus y puntos se les expletaban el Señor Jesús les dijo yo vi a Satanás era del cielo como un rayo no se maravillen de eso gócense porque sus nombres están escritos en los cielos en el libro de la vida en el libro del cordero tenemos vida eterna hermano tenemos corona de vida eso es algo maravilloso importan más las cosas del cielo que las de la tierra porque las de la tierra son temporales no te vamos a poder enterar con tu camioneta ni con tu plasma ni con nada menos con tu casa nos va a costar mucho trabajo por eso vos decías desnudos salir al vientre de mi madre desnudo volveré pero cada vez que tú haces algo para Dios estás depositando en tu cuenta bancaria del cielo y un día te van a dar esa recompensa un día te van a dar ese galardón y un día vas a ver que todas las lágrimas y todo el sufrimiento valió la pena porque así Cristo se humilló porque así Cristo padeció pero ahora está sentado a la diestra de su carne y se le dio un nombre que es sobre todo nombre y delante de ese nombre Jesucristo se dobla toda rodilla toda rodilla se da cuenta como es específico porque usted pensaba que hombre es de nosotros no pobre del diablo ya está condenado nosotros tenemos salvación nosotros tenemos vida eterna nosotros tenemos poder nosotros tenemos autoridad porque el Señor le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia y la iglesia no son las cuatro parejas de iglesia eres tú y el Señor y el Señor le ha placido damos el reino por eso dice el Señor no temas manada pequeña porque a mí me ha placido dice el Señor darles el reino y ponerlos en un lugar importante ¿cuántos creen la palabra de Dios? dos cuando pases por las alas ¿cuántos problemas? y uno y otro y ya dice ya voy a salir y viene otro pero en medio de todo eso estoy contigo él no se ha ido él sigue porque dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero Jesús dijo eso y el que hace iba pero estaba diciendo que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días que ahí está a tu lado usted sabe el texto que usamos para evangelizar Apocalipsis 3.20 de aquí yo estoy a la puerta pero ¿ese texto se le escribió a un converse o se le escribió a una iglesia? ¿a qué iglesia? a la iglesia de la odisea una iglesia que se había enviviado una iglesia que había perdido su comunión con Dios y entonces el Espíritu Santo dice te voy a dar otra oportunidad voy a tocar la puerta y quiero que me abras porque quiero cenar contigo ¿cuántos le quieren abrir la puerta al Espíritu Santo? ¿cómo va a hacer esto? quiero que hagamos algo quiero que todo se acerque y que los ministros de alabanza suban todos aquellos que quieran recibir con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo no puedes levantar no puedes levantar aún de las cebizas yo creo que todavía se puede hacer algo conmigo y vamos a entonar este canto que mi salvo está cayendo aquí y recibe lo que el Espíritu Santo el Espíritu Santo es por el Espíritu Santo es las ¿qué vamos a ver el Espíritu Santo es es el Espíritu Santo es la La calle es aquí Está fuerte sobre mí ¿Qué tienes de mí, tíquo? Y yo te mandaré Y yo te mandaré Y yo te mandaré Y mi espíritu es justo en ti Con poder cumplir En la calle de Dios Su gloria sobre mí Sanando a Dios Sanando a María En la calle de Dios Y yo te mandaré 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 Gracias. 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 Gracias.